¡Aplausos! Con sus lindas manos, Él me acarició, tomóme sus brazos y haría orgullo. ¡Qué lindas caricias, las del Salvador! Caricias que llenan mi alma de amor, su amor me asegura que contigo Él está. Está para siempre, por la eternidad. ¡Qué lindas caricias, las del Salvador! Caricias que llenan mi alma de amor, su amor me asegura que contigo Él está. Está para siempre, por la eternidad. Está para siempre, por la eternidad. ¡Qué lindas caricias, las del Salvador!